¡Ah! ¡Ash! ¿Qué sucede? ¡Miren! ¡Son Cynthia y Alder! ¡Guau! ¡Es cierto! Vamos, ¿qué te parece si olvidamos el torneo y vamos a almorzar? Creo que cenará solo, como de costumbre. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan encantadora! ¿Ese es Alder, el campeón de la región y uno, va? Sí, es él. ¡El mismo! ¡Qué bien! Pero un café no te caería mal. No vas a conseguir nada insistiendo. ¡Oye, Alder! No has cambiado nada, ¿cierto?